Estamos preparando en este momento las bolsas de azúcar que son 50 libras, una por familia. En este momento tenemos 20, ¿verdad? Y vamos a seguir colocándolas ahí. Aquí tenemos ya las 100 libras de arroz. Cada bolsa es de 25 libras. En donde vamos a asarlas pesando, ¿verdad? Para que salgan las 50 bolsas de 2 libras cada una. ¿Verdad? Es una bendición del Señor de todo lo que se va a hacer. Aquí tenemos ya el café que vamos a donar, ¿verdad? Van a ser un par de sobrecitos por familia. Me parece que son 6 o 7 sobrecitos. Exactamente no sé, pero si podemos vamos a poner más, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a seguir. Por acá tenemos también el consomé, ¿verdad? Aquí tenemos ya los consomés de pollo que vamos a donar también, ¿verdad? Aquí están los sobrecitos ya hechos y son también para 50 familias. Vamos a ver qué dice el Señor, si podemos donar otro poquito. Si hay más donaciones, pues lo haremos con mucho gusto para más familias de escasos recursos económicos. Hemos comprado este jugo, suco. La verdad es que es muy delicioso, según dicen. Y vamos a darle dos sobres por familia, ¿verdad? Así es de que viene de varios sabores. Lo más principal que incluye pues la vitamina C, ¿verdad? Así es de que esto también va incluido en la canasta básica que vamos a dar. Esos mercaditos de amor que con mucho gusto se han hecho. Bueno, como pueden ver, aquí están las 50 botellas de aceite. Aquí abajo está la otra caja. Aquí tenemos el consomé de pollo, ¿verdad? Los sobrecitos que vamos a donar. Y aquí están las cajas de café listo, que también son sobrecitos que vamos a donarle a la familia. Aquí están las 100 libras de arroz. Aquí tenemos el refresco, el jugo, las 50 libras de azúcar. Y falta más, ¿ok? Veamos acá cómo nos están ayudando a envolver, ¿verdad? El café. ¿Verdad? Tan bello él. Él dice que la está amarrando. Pero bueno, ustedes saben que hay pocos obreros en la miel del señor y aquí ya hay uno, miren. Para cuando ya él sea grande, otro va a ser, qué bello.